Los escrachos a la puerta de la única clínica ginecológica de Albacete que practica abortos se han convertido en algo habitual. Hay que ayudar a las madres, dinero para las madres, pero no para la muerte, cultura de la vida, no cultura de la muerte. Escenas como esta se repiten cada vez que se realizan consultas médicas, actos que desde la clínica califican como una agresión psicológica. Y sacan fotos ahí de fetos a término, vais a matar a fetos como este y tal. Eso es una manipulación total de los sentimientos. Sin embargo, desde la Asociación Derecho a Ser Madres aseguran que su único objetivo es ofrecer su ayuda. Un niño nunca es un problema. Los problemas son económicos, problemas de soledad, problemas de violencia. Esos son los problemas. Entonces tenemos que ir a buscar a esas mujeres porque estamos convencidas de que les hacemos un bien. Nosotros conocemos el síndrome post-aborto, tratamos a las mujeres que han abortado psicológicamente. María es una de las chicas que decidió continuar con su embarazo tras conocer el programa Red de Madres que ofrece la asociación. Hablé con Paloma y me dijo que eso es lo mejor que te puede dar Dios, un hijo. Y entonces decidí no abortar. Me dan leche para el nene, me ayudan con la comida para nosotros. La polémica ha sido trasladada al último pleno municipal, donde la concejal del PP, responsable del área de mujer y socia de la Asociación Derecho a Ser Madre, mostró su posición prohibida. Ustedes están contribuyendo con su apoyo al derecho a abortar a que sobre la mujer se ejerza una forma de violencia inhumana y no reconocida. Y me da igual la definición de abortista que quiera hacer usted, señora. Además, acusó a los sanitarios del SESCAM de no informar adecuadamente. En la Seguridad Social lo único que hacen es darle un sobre con un código de barra para que se le pueda practicar el aborto. Los médicos no ofrecen más información. Por estas declaraciones, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de la ciudad que cese a la concejal de su cargo. Compró con la equidistancia y neutralidad que debe tener la Administración Pública y se comportó como una activista más en vez de como una integrante del Gobierno Municipal. El pasado jueves, María Ángel Martín España dejó de ser la concejala de la mujer de todos los albaceteños para ser solo la de unos pocos. Desde el consistorio albaceteño aseguran que la concejal ya se ha retractado y que por ello continuará en su cargo.